Punto final en esta última parte con Alfredo Martínez de Aguilar. Alfredo, estamos hablando de una situación de crisis que vive la entidad. En un momento en donde no tienes la fuerza de un gobierno, porque buena parte que nunca la has tenido durante estos seis años, no ha sido un ejercicio real del poder y está suelto todo. Suelto a propósito, porque hay veces que se sueltan las cosas por idiotas, pero cuando se hacen a propósito pues tienen un fin, desestabilizar un nuevo sistema. Y por el otro lado, el nuevo gobierno que cabezará Alejandro Murat Hinojosa, pues todavía no tiene las riendas del poder real. Tiene el poder que ya ganó de carácter electoral, pero no lo puede ejercer. Entonces estamos en una especie de limbo donde nadie hace nada. Unos dicen no puedo hacer nada porque ya no tengo recursos o ya no tengo la fuerza, pues ya no sé qué va a pasar y le toca resolver estos asuntos al nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno pues solamente está viendo que le están entregando mierda chiqueros, en el chiquero general del Estado, pero ¿qué van a hacer? Yo entiendo que los comunicadores a veces llegamos al extremo de que queremos dar consejos. No es nuestra función. Sí, pero no es nuestra función. Claro. Sí, pero cuando hacemos alguna reflexión para que la vea un funcionario, como será Alejandro Murat, que seguramente nos verá, y el propio Gavino que nos verá, pamentarnos la madre después de lo que decimos. Cuando la vea se la saludo con mucho gusto. Pero las cosas son así. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué crees que es lo que va a pasar ahora en este cambio? Porque la preocupación es que hay necesidad de un cambio, pero tenemos una crisis inmensa, no hay dinero, no se le pagan. Hay 2.500 millones de pesos de adeudos a proveedores y por lo tanto hay una restricción brutal de todo el efectivo que hay en Oaxaca y ninguna, ni tiendas, ni restaurantes, ni un carajo, se activan porque no hay recursos, no hay dinero. Y por el otro lado, tienes un problema gravísimo de que no se investiga lo que se han robado muchos de los funcionarios sino funcionarios que son simplemente operadores económicos de un grupo mafioso que explota al Estado. Y aparte, vas a tener una restricción de recursos públicos federales que son realmente los que vive la entidad de Oaxaca. Y entonces estamos en una situación de crisis muy grave. Porque así conviene a la federación y porque así conviene a los partidos y porque así conviene a las iglesias. ¿Tú crees que le conviene eso a Peña Nieto cuando está necesitado ahorita de mayor credibilidad y que tiene esa posibilidad en un buen dirigente que ha ganado el proceso electoral en Oaxaca, como es Alejandro Moral? No olvides que Oaxaca ha sido laboratorio político, económico, social, viviente desde la década de los 70's. Es de antes. Pero es cuando hace eclosión el conflicto de manera prefabricada. Esta crisis que estamos viviendo es prefabricada. Prueba de ello es lo que dijo Peña. Prueba de ello es lo que en 2006 dijo el padre guerrillero Ubi. ¿Qué dijo? Mayren Peláez. Estábamos mejor cuando estábamos peor. ¿Por qué? Porque al ser cómplices de los que fraguan estas conjuras contra el pueblo, no sólo contra los gobiernos para presionarlos, chantajearlos y sacarles dinero, sino sobre todo contra el pueblo. La pobreza, no olvidemos, es un gran negocio. No existiría el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, si no hubiera miles de millones de pobres en el mundo. Qué curioso que en Oaxaca vive uno de los hombres más ricos de México, Alfredo Hart, el U, primo hermano de Carlos Slim, el U, a quien se acusa de estar detrás de los conflictos de la CENTE y de Manuel Andrés López Obrador en el país, dolido, despechado por la supuesta o real traición del gobierno de Enrique Peña Nieto por la reforma en telecomunicaciones. Pero ahorita ya le van a dar los contratos. Ah, bueno, son las negociaciones. Los contratos para la construcción del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Así como los borrachos no comemos lumbre, los políticos terminan poniéndose de acuerdo y comiendo excremento en el mismo plato. Esa es la genialidad de su perversidad. Hablabas de estos conflictos. Antes de la reedición del conflicto de 2006, 10 años después, en 2016, en el ámbito magisterial, Flavio Sosa Villavicencio, en tono de burla cínica, dijo a altos funcionarios del gobierno de Gavino Cue, que iban a aprovechar el vacío jurídico y político de los 90 días que había entre la toma de posesión del gobernador electo y el gobernador saliente. Todo es un plan debidamente preconcebido. ¿Quién impone con el apoyo del padre guerrillero Ubi desde la Cámara de Diputados, siendo diputado local, a Pember Calvo en la Defensoría de los Derechos Humanos? Flavio Sosa Villavicencio. El problema es que el pueblo no tiene memoria. El problema es que el pueblo no lee, no se informa. Y angustiado por la crisis existencial de saber qué chingados va a comer él y su familia en el día a día, muchas veces no se interesan por la política y menos por la participación política. A ver, Alfredo, aquí hay una cosa que me parece que es importante que destaquemos. Cuando tú tienes una crisis económica, la crisis económica se resuelve con dinero. Así es. Cuando tú tienes una crisis de carácter administrativa, la resuelves con administración. Así es. Pero cuando tienes una crisis política, la tienes que resolver con política. Y la política, ¿cómo la aplicas cuando hay un Estado donde no tienes el poder y por el otro lado, donde el poder saliente te está generando una serie de trampas, de chanchullos para que te resbales al entrar? Volvamos a la vieja sabiduría del sistema político mexicano, en la que tú y yo crecimos y nos educamos. Ojalá. Con honor. Ojalá. Con honor. No hay perro sin dueño ni caballo sin jinete en política. Todos los políticos y los dirigentes políticos tienen un precio. Y el Estado y el gobierno de las entidades sabe perfectamente bien cuál es el precio de cada quien. Pero además tiene los expedientes judiciales de esos dirigentes y políticos. Lo que pasó ahora está con Ricardo Anaya. Casi nadie. Exactamente. En eso quiero aterrizar. Siempre habrá una manera de controlarlos o de obligarlos a negociar. A ver, ¿quiénes están metidos en el gran negocio de los mototaxis? Políticos, funcionarios. ¿De qué otra manera se explica que el gobierno de Gavino Cue, supuestamente, al final vimos que no fue así, democrático, de cambio, respetuoso de la ley, le haya otorgado la concesión del Metrobús al secretario de Administración, Alberto Vargas Varela? ¿Qué chingados tiene que hacer el secretario de Administración construyendo obras públicas en materia de transporte? Las tranzas. Lo que tú y yo todos los días escribimos, complicidades, corrupción. Un, porque dos cosas prioritariamente, además del poder, mueven al mundo y a los hombres en el mundo. El sexo, hetero, homosexual, lésbico, triciclo, como quieras, o la corrupción, las complicidades. La solución es muy fácil. Los más de 500 dirigentes sociales y políticos tienen cuentas pendientes con la ley. Tienen averiguaciones previas. Tienen órdenes de aprehensión. Bueno, una solución muy práctica y pragmática es aplicar la ley con una de sus principales características. Parejito. Todos rabones o todos coludos. Ah, ese es el mayor reto de Alejandro Muradinojosa. Si no mete a la cárcel, insisto, a los grandes tiburones del saqueo en el gobierno de Gavino Cue, va a perder imagen y credibilidad y confianza. Y es muy fácil hacerlo. Son tan estúpidos y cínicos que presumen de lo que se han robado. Ahí está. Mi compañero en el Carlos Gracida, Germán de Jesús, porque son muy hábiles para utilizar el nombre de Jesús hasta en sus nombres. Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos, presumiendo su avión, presumiendo la moto BMW más cara. Ah, pero si le rascas y hurgas e investigas o si haces trabajo de inteligencia, vas a lograr saber que el avión que compró es de Juan José Álvarez Candiani, lo que te lleva a otra mafia familiar. Y que te lleva a una mafia familiar que saqueó el programa de Seguro Popular a través del cuñado de Gerardo Gutiérrez Candiani. Y entonces es la mierda total. Es la misma gata, nada más que revolcada. Ah, pero todos ellos, el fierro de qué establo traen en las ancas o en la nalga, para decirlo claramente con todo respeto a los televidentes. El fierro de Diódoro Carrasco Altamirano. Bueno, ahí tienen ustedes, amigos, un análisis profundo de lo que está aconteciendo, de lo que estamos viviendo en Oaxaca y que es importante que todos conozcamos y que no nos olvidemos. El que olvida la historia repite los errores de la misma. Por eso este programa te agradece mucho, Alfredo. Sabemos de tu gran capacidad y tu valentía en este tema. Mil gracias por su atención. Estamos en punto final su programa. ¡Suscríbete al canal!